Una interesante exposición histórica es la que se ofrece en la sala de usos múltiples del teleférico, en su estación del barrio del Calvario. Se trata de fotografías que muestran a personajes de la época de la Revolución Mexicana y cómo se vivió esta etapa trascendental en nuestro país. No soy del mero Chihuahua, del mineral del Parra. Sí, fíjate que el gobierno de Chihuahua, dentro de su aportación a los 450 aniversarios de la ciudad de Durango, nos prestó una colección de alrededor de 70 fotografías. Que es 100 años, 100 fotografías, 100 fotógrafos, así es. Y entonces son alrededor de 70 fotografías las que alcanzaron a llegar. Entonces en este espacio, como está muy chiquito, pudimos exhibir nada más, son 38. Sí, pero ya se abrirá la colección completa y va a estar el resto del mes en el Palacio de los Gursa. Ahí es donde estarán exhibidas esta colección de fotografías, que hay unas fotografías que realmente valen la pena ver y excelente realización. Entonces, pues es una gran colección que ojalá que la gente de Durango vaya y las visite, porque bueno, pues es describir la historia de nuestra revolución en fotografías. La exposición será ampliada esta semana y estará disponible para el público en el Palacio de los Gursa, localizado en la esquina de Negrete y Zaragoza.